Quiero levantar a ti mis manos Quiero levantar a ti mis manos Pero cántelo con su manos Maravilloso que soy Cántelo con su manos Milagroso Señor En este lugar tu percepción Y has de encender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Lo que harás en mí Lo está haciendo Esta noche lo está haciendo Creo en ti Jesús Me lo que harás en mí En mí Recibe el corazón Recibe el corazón Recibe el corazón La paz de todos Recibe el corazón Recibe el corazón Recibe el corazón Toda la honra Precioso Hijo de Dios El Señor recibe ese canto Recibe Toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe el corazón Recibe el corazón Recibe el corazón Aleluya Recibe toda Recibe toda Recibe toda